¡Hey! ¿Qué tal pelados de Coribán? Soy Lortano66 y ya saben quién soy yo y me encuentro aquí afuera de la tienda de Lego y de hecho no es que quisiera yo grabar aquí dentro de la tienda de Lego, pero entré y me encontré con unas cosas bastante, bastante interesantes. De hecho no sé por qué quise entrar aquí, es que vine a comprar unas cosas, vine de cacería y me encontré con esto. Ok, aquí está el set de la ciudad de las nubes, está en $349 dólares, ahí podemos ver el pequeño look sin el man, sin la mano, así como que ¡ay! acá está la escena icónica de Darth Vader. Allá tenemos la prisión de carbonita, así de en donde hicimos o donde se hizo carbonita Han Solo, realmente luce bastante bien, luce perfecto y aquí está el comedor en donde Darth Vader invitó a su yerno a comer y eso me gusta mucho como luce, está muy bien hecho. Y aquí está el salón principal en donde vemos a Leia con Han Solo y de este lado tenemos así como que pues un recibimiento por parte de los guardias de ahí de lo que son este de Vespi y de ese lado en la parte de ahí podemos ver a Han Solo en carbonita y acá está ese detalle que me lo salteé creo. Ahí está Boba Fett, vamos a ver a Boba Fett y hablando de Boba Fett, acá está el State 1, aquí está el Esclavo 1 y esto luce bastante bien, ahí vemos a Lando junto con Leia y acá tenemos a Chewie rescatando a C-3PO. Y vean allá nada más, ahí está el cuarto de Tortura y acá está ese vehículo de las nubes, realmente esto luce bastante bien y algo bastante interesante es esto que tenemos aquí, el tren de el asalto en Bandor. Este set yo lo quiero comprar, vale 90 dólares, no sé si lo voy a comprar ahorita, de hecho voy a ir a otra tienda a ver si encuentro algo mejor. Y vean este set está realmente hermoso y me gusta mucho como luce. Este video es de cacerías pero quise entrar aquí a la tienda de Lego para que ustedes vieran todo lo que tenemos. Y acá están, miren, hay mucho ruido, hay mucho ruido, aquí tenemos la X-Wing por 80 dólares, aquí tenemos al Super Pork por 70 dólares y acá tenemos la Cantina de Shalmun y acá tenemos a la Lanzadera Imperial. Desconozco si esto en México ya salió, esto porque donde yo vivo no hay tienda de Lego pero aquí esto realmente luce bastante bien. Y acá tenemos el Sun Trawler que cuesta 140 dólares y acá tenemos el trono de Snow, sí, este es el trono de Snow de los últimos Jedi y acá tenemos a este, General Deuce. Wow, esto me gusta mucho, esto me agrada bastante. Y acá tenemos a la Estrella de la Muerte, este set que vale 500 dólares y esto luce bastante bien. Pero realmente lo que me interesa y lo que les quiero mostrar es esto, que por fin, tengo muchísimo calor en el Lego Banca Larga. Este set de 7 mil y tantas piezas, luce impactante, no sé cuánto mide de longitud, pero es bastante, bastante, bastante inmenso. Cuesta 800 dólares, los impuestos, viene quedando cerca de 900 dólares esto. Y acá está toda la tripulación, o sea, ahí están las combinadas, el Han Solo viejo con el Han Solo nuevo. Y esto es algo que simplemente está para reventar la cabeza. Wow, esto está impresionante, impresionante. Entonces, para los decor, Iván, esto es lo que encontramos aquí en la tienda del Lego. No sé si me voy a llevar este porque realmente me gustó bastante. Me gustó mucho, me gustó mucho, pero si quieres el set completo, te vale, por ejemplo, 100 dólares, más, aparte, otros 90 dólares, 190 dólares. O sea, si realmente quieres salir contento de todo esto que estás aquí viendo, mínimo necesitas unos 2 mil dólares para irte a gusto y contento. Entonces, pelados, estamos aquí en Fashion Valley, no, sí, estamos en Fashion Valley. Entonces, ahorita los vamos a ir a otra tienda y, pues, aquí los dejo con la panorámica de la tienda del Lego. Pelados, ahora los encontramos en la ciudad de Chulavista, California. Y vean nada más lo que me acabo de encontrar aquí en la tienda de Comics & Stuff. Aquí tenemos una auténtica vitrina vintage, maldita sea. Eso de allá no sé si son Legacy o si son Kenner. De hecho, están muy bien cuidados como para ser Kenner, ¿no? Pero bien, vamos a empezar a revisar desde este lado. Acá podemos, bueno, lo que está allá arriba no alcanzo a apreciar bien que sea, porque está muy alto. Pero, ok, ¿qué tenemos aquí en esa figura? No alcanzo, a ver. O sea, ¿es en serio? La figura de Star Trek, aquí es de Star Wars, pero ok, bien. Entonces, miren, aquí podemos ver varias figuras. Aquí tenemos ese Dark Mode. Aquí podemos ver, apreciar varias figuras. Y conforme vayamos bajando aquí de esto, se vuelve bastante interesante. Aquí está el Speeder de Luke. Allá está el Cell Bash de Java. Aquí podemos ver ese... ¡Ay, se me olvidó! Ese Trinos, me acuerdo cómo se llama. Y aquí podemos ver muchísimas cosas. Miren, esa X-Wing. Está incompleta, lamentablemente está incompleta. Pero esa es de Kenner. Y luce, pues así como que bastante nostálgica. Y acá podemos ver que tenemos a ese Gungan, el General Gungan. Y aquí está la cimitarra de Dark Mode. Este halcón milenario. Disculpen ustedes, pero no recuerdo cuál es. No recuerdo exactamente cuál es. Y aquí podemos ver a Sebulba. Y estaba viendo ahorita ese Town Town con ese... Creo que es Luke, me parece. Ese es Kenner. Es un vintage. No sé, y como que sí me está llamando la atención llevármelo. Digo, no sé cuánto cuesta. Ahorita nada más es cuestión de pararnos a preguntar. Y acá podemos ver a Misa, que llega, que regresa a Star Wars. Y acá podemos apreciar que tenemos a un... Ahí se me fue esa cosa. Nombre de la República. Se me fue el nombre. Acá, como les estaba diciendo. Acá tenemos a esos... De hecho, no sé si se esté moviendo mucho esto. Déjenmelo a Comodo. Aquí está. Disculpen ustedes. No sé si se... No recuerdo qué línea es esa. Pero bien, si nos pasamos por acá. Acá tenemos a... A Darth Vader. Darth Vader. Y acá está lo que realmente sí me está volviendo loco. Porque no sé si comprarlo. Vean, esas cosas de ahí se me fue el nombre. Es que vine aquí y se me borró la memoria. Tenemos aquí esos gustos del episodio 1. Y acá está lo vintage. Lo auténticamente vintage, maldita sea. Allá podemos ver que tenemos a Obi-Wan Kenobi. De hecho, no tiene el sable. No lo veo. Está incompleto. Está en 19 dólares. Ese Stormtrooper está en 10 dólares. Este me parece que es Kenner también. Pero le hace falta el brazo. Ese Arthur está en 18. Tenemos a ese amigo cabezón. Ahí que va por los lados en 16 bolas. No fue el nombre. Ahí está el Pondababa en 15. Tenemos a Leia en 17. Leia Vespin en 17. Me parece que esas son réplicas. Son figuras. No figuras, sino son custom. O sea, son reproducciones. Son repos. Aquí tenemos a una auténtica X-Win. Otra vez Kenner. Y aquí está ese Jedi Starfighter. Aquí tenemos al Snow Speeder. Y estos sí son Kenner. Vean cuánto cuesta ese AT-AT. Cuesta 300 dólares. O sea, wow. Esto es historia pura. Esto es historia pura. Y vean nada más qué cosa tan más. Tan más impresionante. Dice. Ok, esto ya es así como que cosas de Dragon Ball. Así que acá tenemos también a Sao Goku. Para los que son fans de Dragon Ball Z-Tag. Aquí tenemos a Majin Buxton, 114 dólares. Y acá está ese Jansu. Para que lo podamos derrotar. Y ahí está el Maestro Roche. Y digo, si ustedes son fans de Dragon Ball. Pues aquí van a encontrar muchísimas cosas. Yo soy fan, pero realmente. Bueno, no tan fan. Me gusta. Que es diferente, ¿no? Entonces, antes de empezar a grabar este video. Entré a esta tienda. Para que podamos tener un mejor look. De qué es. Ahora sí que hay un mejor look de look, ¿no? O sea, un mejor look de lo que podemos ver. Ahí tenemos a Nappa en la parte de abajo. Y acá están algunas de las figuras de 12 pulgadas. Allá arriba. No se alcanza a ver muy bien. Pero, de hecho, ¿dónde está? Oh, se me perdió. Había visto un ascotocubillo aquí de este lado. ¿Esa es de allá arriba? Perdón por el mal enfoque. ¿Dónde está? Acá. Acá tenemos a ese C-Triple del episodio 7 junto con BB-8 y R-2. O sea, está en 122 dólares. Pero no sé. No me gusta, no me gusta. Entonces, esto es la tienda. Esta es la tienda. Entonces, dejen ir a la sección de Star Wars. Hasta la sección perrona. Entonces, aquí vamos a seguir viendo qué es lo que tenemos. Ahí tenemos a Darth Vader de la edición del 40 aniversario. Acá tenemos a los aliens de la cantina. Que, de hecho, en esa cantina, en ese solo lugar, había más aliens que en todas las películas de Star Wars. Aquí tenemos a esos Micro Machines. Y tenemos aquí las colecciones recientes. Aquí tenemos a este... Ah, es como que Obi-Wan Kenobi, que de hecho se ve bastante, bastante raro. Y aquí tenemos a las colecciones más recientes con los cartones con el card de Rogue One. Aquí tenemos a las figuras del episodio 1. Que vaya que sí, hay bastantes figuras, ¿eh? Hay bastantes figuras. Y pues sí. De hecho, ahí está un Mace Windu. Ustedes saben que yo soy fanático de Mace Windu. No sé si me voy a llevar algunas de aquí, de estos pequeños lotes. Y vamos a ver qué más tenemos acá, de este lado. Aquí tenemos a esta Leia Bosch de Shadows of the Empire. De hecho, miren. Ahí tenemos a esa Leia carita de chango. Vean qué sensual. Y acá tenemos a Mace Windu. De hecho, maldita sea Mace Windu. Te ves más guapo y sensual que el que Leia. Y acá están otras figuras, ¿no? Entonces, pues aquí realmente no me quiero entretener mucho con este tipo de figuras. Porque ya todos los conocemos. O la mayoría de ustedes ya saben que pertenecen a lo que son este... Miren. Aquí tenemos a Kiadimundi para que recriemos el ataque a los Wookies. Diez dólares. Este Kiadimundi realmente sí se ve muy bien. Estas figuras del episodio 1 son figuras que realmente lucían bastante. Sin embargo, la gente como que no tuvo mucha aceptación por lo que fue, lo que significó el episodio 1 en su tiempo, ¿no? Con eso venían con la tecnología Comtec para que podamos hablar. Y aquí está este gazgano. Que realmente tiene muy buen detalle, ¿eh? Pero como les digo, el episodio 1 no fue algo que haya llamado muchísimo la atención a los fans. Y aquí tenemos a este Anakin de niño. Ocho dolaritos. Yo creo que sí voy a llevar algunas cosas de aquí. Y acá tenemos otra versión de Mace Windu. Acá tenemos al Boss Nass. Y aquí está el Capitán Tarpals. De hecho, esto está bastante interesante. Aquí tenemos... Perdón, ahí ustedes. Aquí tenemos más figuras. Ahora que son Power of the Force. Hay algo muy curioso con estas figuras Power of the Force. Que, o sea, vean. Antes de que veamos con esto. Con las Power of the Force. Quiero que sigamos viendo las figuras del episodio 1. Que tienen un muy bonito detalle. Por ejemplo, este Nate. Este Newt Gunray. O sea, realmente tienen bonito detalle. Pero pasó lo mismo que estaba sucediendo ahorita con las figuras del episodio 7. Que llegaron a montones y nadie las quiere. Nadie las quiere. De hecho, miren. Aquí tenemos al canciller Valorum. O sea, realmente hay figuras bastante... Aquí está el Capitán Panaka. Para que fue el maldito traidor ese. Y algo que les quiero mostrar. Digo, no puedo hablar muy fuerte. Algo que les quiero mostrar es esto. Vean. Aquí tenemos un claro competidor. Esa Power of the Force con Leia. Pero realmente juzguen ustedes. Qué figura es la más coqueta. Qué figura es la más bonita. Esa Leia. Tiene Chavos of the Empire. Y aquí tenemos a la auténtica Leia. Cara de chango. O sea, realmente es... Está bien pasado de lanza. Está en 15 dólares. Entonces, créanme que esto en unos 20 años, esto se va a convertir en una auténtica joya para los coleccionistas. Y acá tenemos unas figuras de Power of the Force. Honestamente, no es una mala serie. No es una mala línea. Pero no es así como que sumamente del agrado de todos. O sea, tiene muy buenos... ¿Cómo les puedo decir? Buenos momentos, ¿no? Pero no es así como que esto vaya a ser lo más top que exista. Entonces, este lugar se llama Comics and Stuff. Y algo muy interesante es que aquí están los cómics. De hecho, estaba viendo que aquí está el último cómic de Vader. Y acá está el último cómic de la Doctora Afra. Este se llama Triple Zero. Es una cosa muy locochona. Y acá está la última parte de... ¿Cómo se llama? Del... Del cómic de los últimos días. Y aquí tenemos el cómic de Nando. Y aquí tenemos el cómic de Thrawn. Y aquí tenemos el de Star Wars Adventures Tales from Vader's Castle. Wow, eso está muy... Eso está muy bueno. Y algo de aquí abajo es que tenemos algunas figuras luz. Por ejemplo... No tienen sus armas. Están incompletas. Aquí tenemos a este Dengar. Ese Dengar viene completito. Está en 8 dólares. Sí, estamos bien. Gracias. Y acá está. Ya me querían correr aquí. Y aquí está este Lando. Este Lando que lo teníamos. Este Lando está muy bien cuidado. Es Kenner. Nada más que le hace falta el casco. Y le hace falta su arma. Entonces, vamos a ver qué más encontramos por acá. Aquí tenemos más figuras. Este de Power of the Force. Realmente tiene muchísima variedad. Tiene muchísima variedad. Hay cosas muy buenas de Power of the Force. Sin embargo, a la gente como que no le termina por agradar o convencer esta línea. Yo no tengo nada en contra de ellos. Pero, vean lo que me acabo de encontrar de ese lado. Ese creo que sí me lo va a llevar porque esto es un regalo de cumpleaños. Mi esposa me dijo, vámonos a Estados Unidos y vamos a comprarte algo. Maldita sea. Maldita sea. Entonces, vean acá también. Acá tenemos. Ah, no se alcanza el problema. Ahí está Forlom. Está Tarkin. Está DJ. Tenemos a Lando. Lando, Lando, Lando. Más Lando. Tenemos a ese Range Trooper. Acá tenemos a Jawa. Tenemos a Darth Vader. Tenemos a Han Solo. Tenemos a Rey. Tenemos a Kira. De hecho, Kira yo creo que sí la voy a comprar también. Y tenemos acá más figuras. Entonces, vean. Acá tenemos más figuras. Luz. Ahí está otro Dengar. Y, ah, sí, 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 sí. Este me gusta. Un clon piloto genérico de la batalla de Korsan. Y no sé en qué momento empecé a ver mucha gente. Llegó. Se empezó a juntar la gente. Y acá tenemos más figuras. Ese look. Dime que trae a Yoda en la parte de atrás, por favor. No veo la mochila por ningún lado. Wow. Esto me trae muchísimos recuerdos, ¿eh? A cuando yo era niño, obviamente. ¿Todavía? Ok, mira. Aquí tenemos la secuencia de Luke entrenando en Dagwaba. Y acá tenemos a Luke con la mochila. Cielos. O sea, realmente. Si ustedes pudieran escoger algo. ¿Qué sería? Díganme ustedes, pelados. ¿Qué sería lo que ustedes se llevarían de aquí? ¿Qué es lo que ustedes van a escoger? Entonces. Wow. ¿Qué dicen los guardias Skiff? Acá tenemos a Han Solo Carbonita. Acá tenemos este Air Speeder. y acá está la cantina de Mos Eisley. Pero esto es nada más un pequeño display. O sea, wow. Esto sí está bastante interesante. Me gusta mucho. Me gusta mucho. De hecho, acá hay otra figura del episodio. Aquí tenemos a este el Speeder. O sea, venir aquí realmente es como que evocar a la nostalgia, ¿no? Entonces, aquí tenemos al Dignatario Imperial. Hay una figura que en el de esta que vean nada más qué cosa. Esto luce mucho. Entonces, pelados de Curriban. Todavía no voy a despedir esto porque van a ver escenas post-creditos de lo que yo haya comprado. Yo creo que voy a agarrar a los a los músicos de la cantina y tal vez vaya a agarrar a Kira. Todavía no lo sé. Entonces, pelados, ahorita los vemos. Pelados, pues, ¿qué creen? Siempre se me llevé algo y fue aquí a esta banda de cinco músicos de los músicos de la cantina de Mos Eisley de la cantina de Chalmun del episodio Cuatro Demonios y no crean que me lo robé de la tienda. Aquí está el ticket porque le van diciendo ay, disculpen la luz a ustedes. Salió en 49 dólares. Desconozco cuál es el precio que está en México para el resto de lo que es Latinoamérica, etc. Pero soy muy satisfecho sobre todo porque fue un regalo de mi esposa esto. Me dijo, ¿sabes qué, güey? Entra a la tienda y llévate lo que quieras. Pero tampoco hay que abusar. Tampoco hay que abusar. Esto es un regalo de mi esposa. Y acá podemos ver que tiene un case. Un case de metal que dice The Model Nodes Cantina Band. Oh, sí. Esto sí enamora a cualquiera. Entonces, pues, aquí está la figura. Bueno, aquí está el par de figuras que son del 30 aniversario. Y vaya que, esto sí me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Posteriormente, en algún video, voy a sacarlos para que ustedes los vean. Pero no voy a hacer un unboxing de ellos. Estos sí los voy a dejar ahí cerrados. Pero están muy bien estos. Me gustan bastante. Y pues aquí ya nos vamos a despedir nosotros de esta grabación, de esta pequeña cacería nocturna en Estados Unidos. Y esta es Chula Vista Center. De hecho, todo está muy solo. Así que, pelados de Coriba, muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y nos vemos en la próxima. Chao. Que la fuerza nos acompañe. ¡Suscríbete al canal!